Hola qué tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo vídeo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. La Vega. Guión miembros del cuerpo de bomberos de Buena Vista encontraron con ayuda de su unidad canina, el cuerpo sin vida dentro de una maleta y con signos de violencia, de un empresario que residía en la comunidad Bayacanes, en La Vega. De acuerdo con la información, Fausto Reyes estaba desaparecido desde el pasado miércoles, luego que saliera a compartir con el nombrado Piquete, quien era su supuesto amigo, hoy principal sospechoso y acusado de haberle dado muerte a la víctima. El cuerpo en estado de descomposición estaba en la casa del sospechoso en la comunidad Villa Francisca de esta ciudad de La Vega. Los familiares habían hecho la denuncia de que su pariente estaba desaparecido, quienes informaron que era dueño de Villa Mama Juana, Ferretería Mama Juana y Mama Juana Car Wash. Dijeron que no acostumbraba a salir por más de un día sin avisar. Las autoridades hacen las investigaciones para esclarecer el hecho, en tanto que el cuerpo sin vida de Fausto lo enviarán al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y Nacid de Santiago, para los fines correspondientes. Gran consternación hay por el asesinato del empresario en La Vega, por lo que los ciudadanos esperan que el hecho se esclarezca lo antes posible. Por otro lado, Policía Nacional continúa firme contrarrestando el microtráfico de sustancias controladas. San Pedro de Macorís. La Dirección Regional Sureste, PN, continuamos nuestra labor firme, mediante operativos simultáneos en los diferentes sectores de esta ciudad, en la búsqueda de sustancias ilícitas, drogas. Dicho operativo dio como resultado la ocupación de, 194 porciones de un vegetal presumiblemente marihuana. 50, porciones de un polvo blanco presumiblemente cocaína. 202, porciones de un material rocoso presumiblemente crack. 02, pastilla color rocoso presumiblemente, éxtasis. Estas fueron encontradas en la calle La Laguna del sector Las Colinas, en una casucha baldía que era utilizada para la distribución y comercialización de las mismas. Estas sustancias fueron enviadas al departamento de la DNCD de esta dirección regional, para establecer el peso aproximadamente de las mismas y los fines de lugar correspondientes.